El incremento de tarifas fue de más del 1000% y por la estructura de costos que tiene la provincia de La Pampa, la incidencia que tiene la provincia es sólo con ingresos brutos del 3%. Por lo tanto, es inexacto aquellos que pretenden decir que el incremento de las tarifas se da por el VAT de las cooperativas o del APE y no tienen en cuenta que, por ejemplo, entre otras cosas, Nación sigue aplicando el 21% del IVA. Hay una crítica que la oposición le hace constantemente el FREPAM o cambiemos al PJ por haber gobernado tantos años en La Pampa y es que esto de que no tiene industria, que la fuente de trabajo sigue siendo el Estado. ¿Hay una autocrítica que debe hacerse el PJ con respecto a esto? ¿Por qué La Pampa no tiene un sector industrial fuerte? Absolutamente, yo soy uno de los que apelo a la autocrítica permanente de las gestiones, de todas, incluso de la que mi padre fue gobernador. Pero me parece que se ha hecho mucho en distintos momentos, si hablamos de la historia de nuestra provincia, se ha hecho mucho. O sea, creo que el balance es positivo, por eso creo que la gente nos ha acompañado en cada una de las elecciones. Creo que, yo entiendo la oposición, que haga planteos de este tipo de autocrítica del peronismo de los últimos 30 años. Lo que no comprendo es que tengan un discurso a favor del empleo privado y de las mayorías populares y estén integrando una lista con un gobierno nacional que hace absolutamente todo lo contrario. ¿Le va mal a la provincia todo esto que vos venís nombrando, que no hay obras públicas de nación hoy en la provincia de La Pampa, no hay fondos? ¿Es una mala política la de Berna de confrontar mucho con el gobierno nacional? El gobernador tiene su estilo, ¿no? Ya lo conocemos, tiene su manera de... A ver, podemos discutir matices, estrategias, metodologías. En el fondo estamos todos de acuerdo. Creo que estas políticas implementadas por el gobierno nacional, que van en desmedro de las mayorías populares y de las provincias que no tienen identidad política con este gobierno, nunca el peronismo tuvo más fácil la visualización de su adversario político en términos ideológicos y de prácticas de políticas públicas que en este momento. Bueno, pero hay un sector del peronismo que le ha sido muy funcional, incluso estamos hablando de que hoy Pichetto patea la cuestión tarifaria para la semana que viene. Hay un sector que le ha sido verdaderamente funcional, incluso los senadores, los legisladores pampeanos han acompañado algunas modificaciones, la previsional la acompañaron también con el voto los peronistas pampeanos. Sí, y sabes que creo que el peronismo tuvo mucho, durante mucho tiempo el mote desestabilizador. Y este gobierno nacional que asumió a poco tiempo, y el peronismo como vos decís, no solamente esto, el peronismo también acompañó el pago de los fondos buitre, el peronismo también acompañó un montón de iniciativas, que en aquel momento la decisión del justicialismo de la provincia y del gobierno de la provincia fue decir, perfecto, somos una oposición responsable que garantizamos gobernabilidad. Bueno, al tiempo nos dimos cuenta que la gobernabilidad era para un lado, era de la provincia para con la nación. Perdón que te interrumpa, pero hubo un quiebre muy claro, me parece, con la sociedad también después de la previsional, porque no le fue gratuito a los legisladores acompañar ese proyecto que dejó en una situación de más vulnerabilidad todavía a los jubilados. Es decir, seguir votando a favor de las leyes del macrismo y del ajuste les iba a resultar, me parece, bastante pesado a la oposición, que se supone que era oposición, ¿no?, al PJ. Coincido. Que hablemos del desdoblamiento de las elecciones, que parece que es lo que se viene. Lo que hay es una discusión en el seno del Consejo Provincial del PJ, que hemos analizado hace más o menos un mes, un mes y medio, a instancias de, bueno, hubo algunas declaraciones del Ministro del Gobierno, expresiones del Presidente del Partido, de algunos delegados departamentales, que analizaban la posibilidad de un desdoblamiento de las elecciones.